ARMY, el fandom de BTS está cumpliendo 8 años, por eso nos comunicamos con Fiorella Soria de Bangtan Boys Argentina que nos habló de todo. Fiorella nos contó qué tipo de relación tiene BTS con ARMY, además nos dijo qué significa Bangtan para ella, y por otro lado nos explicó el proyecto que están llevando a cabo ARMY Argentina junto a UNICEF. BTS es muy distinto a otros grupos de Corea, otros grupos de kpop, realmente ya sea desde su producción, desde su música, y eso es porque es tan, no tan famoso sino tan popular hoy en día, y realmente mucha gente no lo entiende, por eso digo que lo entiende solamente la gente que está en el entorno y en lo que es el kpop, más que nada. BTS y ARMY para mí realmente es como una familia, ambos sabemos que tenemos al otro siempre que le necesitemos, ellos saben que ARMY está siempre para ellos, nosotros sabemos que BTS está siempre para nosotros, ya sea con una canción, o con una publicación en Twitter, o con una foto que hayan subido, o con una selfie, por lo que sea, realmente ARMY está muy agradecida con BTS por todo lo que le brinda, quizás sin BTS saber lo que sucede y lo que están haciendo, yo sé que sí lo saben, pero mucha gente capaz que piensa que no. Y BTS también está muy agradecido con ARMY, porque saben que la mayoría de cosas que lo logran, lo logran gracias a ARMY, gracias a que ARMY pone el pecho para todo, hay gente que extra extra, no entenderá, pero realmente ARMY y BTS son una familia, repito, siempre estamos unidos, ya sea por alguna plataforma, haciendo streaming, cualquier cosa que tenga que ver con BTS y ARMY, siempre estamos muy unidos. Ahora, al pasar los años, se ha empezado a separar un poco BTS de K-Pop, porque realmente ellos mismos se definen como que no tienen género para su música, ellos, su música, su género es BTS y chau, y realmente es lo que a ellos los hace únicos. Sus canciones, sus letras, no hay comparación con algún otro grupo, con algún otro artista coreano para decir si es parecido o no. Quizás haya uno que sea parecido, pero nunca va a haber uno, y nunca va a haber uno realmente que sea igual a BTS. Tienen sus propias formas de hacer canciones, tu propia forma de hacer coreografías. Normalmente cuando empezás a conocerlos, y empezás a conocer a BTS, y empezás a conocer al K-Pop, te das cuenta que es un universo aparte, que querés saber todo, que te va a gustar. Realmente es cuestión de tener mente abierta y de decir, yo quiero saber qué es esto, quiero escuchar una canción. Quizás te va a venir alguien que te va a decir qué estás escuchando, cosas así, pero realmente es un mundo aparte, y es muy lindo conocer el mundo, ese mundo. Te va a ayudar, si vos necesitas ayuda, te va a ayudar realmente. Es como digo, BTS más que nada aparece cuando lo necesitas. Así como un amigo te recomienda, toma, escucha esta canción, te sentís triste, etc., alguien te puede recomendar un montón de canciones para momentos específicos en tu vida. Realmente es cuestión de tener mente abierta y de decir, yo quiero saber qué es esto, quiero conocerlo. Y nada, es cuestión de adentrarse en lo que es el K-Pop, y realmente es algo muy bonito para aprender y saber. La gente extra por fuera dice que BTS y ARMY son todos niños, son todos adolescentes, y realmente no es así. Yo que he hecho varias juntadas presenciales, he visto desde la nena de tres años que se sabe toda la coreografía y la baila y la canta, hasta la abuela de 55 que va a acompañar a la nieta, y también se sabe todas las coreografías y canta. Realmente he podido ver mismos grupos de WhatsApp, por ejemplo, los grupos de WhatsApp que yo tengo con amigas. Hay amigas que, no sé, son madres, son abuelas, o son adolescentes, o son niñas. También hay hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, padres. El padre que va a acompañar a su hija solamente para que baile o para que compre algo quizás, también está adentrado en ese mundo, porque a su hija le gusta y él va a aprender lo que a su hija le gusta. Y aunque quizás no lo sepa, él también sabe cosas. Y realmente es muy lindo ver esa diversidad de edades cuando hay convenciones y todas esas cosas. El proyecto de UNICEF está inspirado en la campaña Love Myself, que es la campaña que lanzó BTS con UNICEF Corea. O sea, nosotros los ambas no tocamos el dinero de ARMY, el dinero va destinado totalmente a UNICEF. UNICEF, después de varias reuniones, muy amablemente abrió una cuenta especial para ARMY, Argentina, para que no se mezcle el dinero de la gente que dona mensualmente con ARMY. Igualmente hay formularios, etcétera. Creo que la meta hoy en día, la meta semanal, creo que es algo de 100 mil pesos. La meta va sumando a medida de que la meta se supera. Pero sí, esa es la campaña que tenemos hoy en día activa, con muchas fanbases argentinas. Está también respaldada por el Centro Cultural Coreano y por otras personas. Y la plata en UNICEF la usa lo que necesitan en ese momento. Creo que ahora están haciendo escuelas rurales o algo parecido. Así que va destinado a lo que ellos necesitan y lo que más piensan que se puede usar el dinero. Hemos hecho campañas de reforestación. Normalmente las campañas suelen surgir por aniversarios o por cumpleaños de los miembros. Por ejemplo, para el cumpleaños de Namjoon, hace unos años, hicimos colecta para hacer una reforestación de árboles. Así que con el dinero ya lo mandamos a una empresa que no recuerdo el nombre ahora. Pero que se encarga de hacer reforestación. Así que eso hicieron en nombre de Namjoon y ARMY. Por Jimin también, recaudación de dinero para el Hospital Garrahan, que también estuvo todo a su nombre. Y ahora el último que hizo Bantamo en Argentina, antes de UNICEF, fue para el aniversario. Para juntar dinero para refugios de animales, de gatitos y perritos de distintas provincias de Argentina. Y se logró recaudar un total de 60 mil pesos. Pero sí, siempre estamos haciendo proyectos. Más que nada para esas cuestiones, para aniversarios o para cumpleaños. Pero sí, siempre hay alguno que otro. Y si nosotros no lo tenemos, por algún motivo, se comparte de otra fanbase y se ayuda a otras fanbase. Pero siempre. Y hasta aquí la entrevista con Fio, que la verdad fue una genia. Le súper agradezco una vez más por coparse. Y también, bueno, mandarle feliz día, no solo a ella, sino también a todo ARMY. No solo de Argentina, sino de Latinoamérica, del mundo. Que bueno, seguramente va a ser un año más de un montón que se vienen. Y también felicitarlos por todos los proyectos que llevan a cabo. Y bueno, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. Es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena. Y la verdad que, bueno, hacerlo en nombre de nuestros idols favoritos está buenísimo también. Así que bueno, si te gustó este video, que fue algo diferente en el canal. Y volvimos después de mucho tiempo. Dale me gusta, suscribirte. Y si querés también, lo puedes compartir con tus amigos. Que a nosotros nos vendría muy bien. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Kpop Frito en Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok. Nos vemos en el próximo video. Bye.